Un caso que nos conmocionó, Eduardo, porque se dio en el medio del Mundial dos amigos que salieron en un auto. A uno de ellos lo encontraron, lamentablemente, semicalcinado, en un descampado, en el partido del presidente Perón. Estamos hablando de Lautaro Morelo. Pero Lucas Escalante no se sabe nada de él. No hay ningún rastro. En el transcurso de estos dos meses, cuatro fiscales estuvieron a cargo de la causa y por una u otra razón dejaron de estar al frente de la misma. Hoy, hoy se va a sortear en minutos nada más un nuevo fiscal. ¿Se hará cargo como corresponde de la causa? La familia de Lucas está, por supuesto, aquí al pie del cañón, esperando una respuesta y queriendo ver cómo hacen el sorteo y qué fiscal va a quedar a cargo de la investigación. Estamos con Romina, la hermana de Lucas. Lucas, es absolutamente necesaria su presencia, Romina, porque quieren saber palmo a palmo quién se va a hacer cargo de esta investigación cuando no hay ni un rastro de tu hermano. Sí, no puede ser que hace dos meses, hace uno, que se excusó Don Giovanni. No puede ser que hace un mes, entre la feria judicial, entre el Mundial, entre las fiestas y un montón de cosas, el caso de mi hermano siga tapado, que nadie se haga cargo como corresponde, que esté quedando, que se disuelva, que nadie venga y nos diga las cosas como son, que hagan las cosas como corresponde. Estamos cansados, no tenemos más energía, no tenemos más fuerza, pero nos levantamos todos los días para buscarlo a Lucas. No vamos a parar ni un momento. Y ambas familias insistiendo hasta llegar a la Procuración para que saquen a la Policía Buenegrense de la investigación y coloquen una fuerza nacional, en este caso la Policía Federal. Sí, en realidad la Federal tendría que haber estado desde un principio, porque todas las medidas que se tomaron, los allanamientos, los rastrillajes, fueron desastrosos. Leemos la causa y hay un montón de incongruencias. No puede ser que hayan tenido tantos errores y que la fiscal Don Giovanni no haya cambiado de fuerza desde un principio. Es una vergüenza total. Eduardo, está escuchando a Romina. Romina, la verdad que es difícil lo que contás y muy difícil para nosotros ponernos en tu lugar, lo que debe estar sufriendo cada uno de los integrantes de la familia a la espera de algún dato, alguna pista sobre Lucas. ¿Cómo se lo está buscando hoy? Digo, ¿en qué sentido, con qué pista o directamente no se lo está buscando? No se lo está buscando con ninguna pista nueva. Se está investigando lo que pasó esa noche y si en la investigación de qué pasó esa noche sale un dato de Lucas, ahí recién se va a buscar algo. Pero si no tenemos fiscal no puede autorizar ningún allanamiento, ninguna medida nueva. Entonces exigimos que venga un fiscal y que haga las cosas como corresponde. Después como familia salimos a hacer movilizaciones, salimos a hacer pegatinas, hacemos marchas, salimos solos por nuestra cuenta a recorrer todas las rutas, a recorrer tosqueras, a levantar la última piedra que encontremos para buscarlo. Bien. La búsqueda más familiar que otra cosa. Sin dudas. Nos quedamos con ustedes. Nos falta uno, nos falta Lucas. Leía recién el lema o la motivación que los ha reunido ayer y que los seguirá reuniendo de aquí en adelante. Cualquier novedad en cuanto al nuevo fiscal estaremos así.